En otro 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, quiero hoy especialmente saludar a las mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto a nivel de su despliegue a nivel nacional, como de su participación en Naciones Unidas, y muy especialmente a las compatriotas que están lejos de su casa en este momento. Más de 1.500 mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han sido desplegadas en diferentes momentos y en diferentes funciones en Misiones de Paz. Somos el país con mayor despliegue de mujeres de América Latina. Por lo tanto, esa profesionalidad, esa vocación, esa entrega, ese sacrificio, quiero destacarlo muy especialmente. Vuelvo a reiterar, tenemos un compromiso muy importante de aumentar aún el despliegue de mujeres con Naciones Unidas, para eso estamos participando del proyecto ELSI, de Mujer, Paz y Seguridad. Ha sido un signo muy diferente de nuestros despliegue, que agrega calidad, que agrega profesionalidad, que agrega cercanía. Por eso que Uruguay está comprometido con esa presencia y aparte está orgulloso de esa presencia. Por lo tanto, a las compatriotas militares que integran nuestras Fuerzas Armadas en el exterior y aquellas que están aquí, desde la soldado que más recientemente haya ingresado, como aquellos que cumplen tareas en el cuadro de oficiales y de mayor destaque, en unidades básicas, en las unidades de apoyo, en sanidad de las Fuerzas Armadas, a todas ellas, un muy feliz Día de la Mujer y al mismo tiempo, el orgullo de recorrer juntos este camino de servicio a la patria.